bueno pues como tengo una batería de 12 voltios para que todavía no entregó y dali ha sacado su nueva serie o unas cuantas series nuevas de sus meses quería probar este bms de dali a ver cómo era es la serie k k series llaman ellos en este caso lo vais a ver he comprado un 4s para el ifepo es decir una batería de 12 voltios y 100 amperios corriente de descarga 100 amperios corriente de carga 100 amperios un bms preparado para 100 amperios yo siempre os aconsejo que claro si tú vas subiendo aquí los amplios cada vez te va saliendo más caro vale pero si comprarlos con un pequeño margen pues acaso estas cosas andan justas pues es mejor comprar comprar con un pequeño margen tenemos aquí dos conectores roscados para el bater y menos que es donde va a conectar la batería y palp menos que como dios el power menos que es donde van conectadas las pues lo siguiente la batería las cargas tenemos aquí unos tornillos para poder fijarlo algún sitio que no sólo pegar al final con cinta doble cara o sujetarlo con bridas tenemos un montón de puertos eso sí aquí tenemos un puerto que tiene negativo y positivo que tiene cinco pinas que este que hablo para los que sepáis va a ser para la batería seguro para las celdas perdón pero en cambio tenemos aquí puertos de comunicaciones a casco por dio que guard 2 ntc ntc a guard 1 y can ya tenemos por un lado ntc a es son dos ondas tiene que tienes aquí un puerto para dos ondas de temperatura y en el tc b será pues para otras dos ondas de temperatura aquí nos tiene cableados ahora vamos a ver qué accesorios nosotros nos ha traído tenemos también guard 1 y guard 2 que son puertos serie vale y aquí lo que vamos a hacer es que podemos conectar por un lado al ordenador y por otro lado por ejemplo a un transmisor bluetooth o incluso también tiene un módulo wifi vale tenemos también un puerto can 485 o rs 485 y tenemos aquí dio y que vamos a ver aquí qué es lo que nos incluye vamos a intentar averiguar un poquito todo lo que podemos hacer con estos accesorios lo he cogido con el cable aquí ya viene guard que dice más como se tiene que poner es un cable de conexión a usb vale es un cambio de un cable conversor de puerto usb y aquí tenemos nada y aquí tenemos la bolsita con todos los accesorios que nos trae vamos a ver lo que nos trae nos trae dos tornillos lógicamente para conectar aquí los dos cables también nos trae son chiquitines pero no son cables al fin y al cabo uy qué flexible es esto súper flexible de silicona p- battery menos y me gustaría ver el diámetro y no vamos a saberlo esto que será un 10 milímetros cuadrados o así aquí si recorto un poco vamos a recortar un poco esto y es lo enseño 7 así lo veis 7 awg bueno pues 7 awg es 10,6 milímetros cuadrados y supuestamente aguanta según la normativa española 70 amperios no 100 como es esto y es verdad que muchas veces los datos son en tubo y tal pero bueno tampoco llega a 100 por eso os digo que siempre compréis estas cosas con un cierto margen vale por lo menos un 30 por ciento que en condiciones normales de continuo no paséis de 70 amperios si pasáis durante un minuto de 100 amperios perdón de 100 a 90 amperios porque ponéis un microondas o algo bueno tirar para adelante pero aunque no que esté permanentemente puesto siempre esto a su máxima potencia vale dos cables las dos sondas los dos tornillos y aquí tenemos un montón de cables con todos juntos pero son de varios tipos por un lado tenemos este que es perfecto chino pero este va y conectado al lugar que es un dispositivo bluetooth vale no tiene aquí nada pensé que tenía aquí igual algo para arrancarlo pero no arrancará su bluetooth vale luego tenemos este otro cable vale que tiene 5 cables no negro y cuatro rojos que este es para las cuatro celdas que vamos a tener y por último tenemos este otro cable que es el cable del rs 8 del rs 485 can que también te viene sin sin conectar nada sin etiquetar porque esto ya es para pues para meter un arduino una comunicación especial o algo que en estos meses tan pequeños pues yo creo que no procede ni hablemos de ellas vale entonces bueno vamos a hablar con esto una bolsa también parte los cables y bueno las características de esta bms como ya os he dicho es para cuatro celdas de del ifepo para hacer una batería de 12 voltios y de 100 amperios tenemos una capacidad de carga de 100 amperios de carga y 100 amperios de descarga y pues no hay mucho más lo que queremos hacer es pues bueno tiene protección de sobrecarga de sobre descarga de corriente por temperatura por cortocircuito tiene función de balanceo es muy importante por fin los dalí han metido una función de balanceo yo estoy casi convencido que va a ser una función de balanceo pasiva no activa pero vamos a mirarlo puedes comprarlo con el cable bluetooth no viene con el con el bluetooth perdona y lo único que compra como accesorio yo quería comprobar es el cable conexión al pc vale el bluetooth lo que estaba en esta bolsa venía incluido el mismo que no es este cable que venía esta bolsa bueno y tenemos aquí pues aquí me estoy estoy leyendo que tiene un puerto de input output para cualquier especie para cualquier necesidad lo veremos a hacer la aplicación que sería para conectar un pequeño dispositivo podrá arrancarlo con un con un pequeño interruptor o apagarlo y poco más bueno tenemos aquí más información sobre la protección de sobre descarga y sobre descarga es un 50% más que la que indican es de 100 pues protección a 150 tanto en carga como descarga la ecualización del bms es pasiva que más o menos viene a ser entre 100 y 130 miliamperios ahora puede ser escasa vale lo que sé hoy en día las celdas vienen motivadas a mí a veces me gusta más protecciones activas y con al menos con un amperio esto llega a 130 miliamperios tiene protección lógicamente por celda de sobrecarga de valor tensión bajo valor tensión alto por celda por el conjunto bueno yo creo que todo esto lo vamos a ver cuando pongamos la aplicación que tengo ganas a verde de probarlo como entre comillas novedad así que va a traer la batería y vamos a empezar allá vamos a empezar con aquí tenemos la batería ya montada con el negativo aquí positivo que se uno con el negativo la siguiente positivo que se uno con el negativo la siguiente y positivo que se uno con el negativo la siguiente para llegar al positivo total entre este punto y este punto habrá más o menos 12 voltios vale son cuatro celdas vale entre nosotros pero bueno que me oigan entre nosotros nada que me oigan ellos yo no sé por qué esta gente pasan todas yo no he visto ninguna marca que lo cumpla te entregan un cable 7 wg cuando uno de 6 o de 5 ya sabéis que cuanto más abajo en los americanos es más gordo cumple los 100 amperios y se acabó el problema pues no te tienen que dar un cable de menor amperaje y ya andas con dudas de que sí que que sí tal por eso yo al final cuando compro estas cosas siempre dices 100 pues 70 dices que esto va para 50 amperios pues para 50 no será para 40 o para 30 es que es la pena yo la verdad es que os afectaba a todos os pasa a todos no lo entiendo cuánto cuesta esto de más medio euro les puede costar un euro los que me suban el precio de un euro pero que ya me lo den bien bueno tenerlo en consideración vale vamos allá con el cableado bueno aquí tenemos los cuatro cables que vienen para conectar precisamente al puerto que hemos dicho antes que se pase el de la batería esto como cada conector tiene su en este caso no hay pérdida porque este conector sólo entra aquí y aquí tenemos cinco cables siempre uno más que las baterías tenemos el primer negro es el negativo positivo de la primera celda positivo la segunda celda positivo la tercera celda y positivo de la cuarta celda vale bueno voy a conectarlos y vamos a ponerla ya cableado lo primero que tenemos comprobar es que hemos hecho bien el cableado y vamos a comprobar los voltajes pagamos todo y así lo veis claro voy a poner la pinza en el primer negro y así no me baila mucho porque esto está me baila bastante la piensa en el primero y la roja en el segundo 2 con 94 tengo las celdas muy bajitas segunda 5 con 87 tercera 8 con 88 casi 9 y cuarta casi 12 vale bueno pues entonces lo tengo bien que es lo que me importaba mirar y entonces ahora directamente podríamos conectar la bms pero nos faltaría un cableado que es el batería menos vale tengo que poner esto aquí encima así que nada vuelta para atrás y vamos a rezar que esto entre ese tornillo es muy flexible podría colocarlo aquí perfectamente el batería menos incluso si le doy la vuelta tampoco me he puesto a pensar mucho pero aquí podría colocarlo perfectamente porque es súper flexible ahora para esta prueba vamos a coger el tornillito que nos viene ya en la bolsa y vamos a atornillar el de menos donde indica de menos esto no tiene pérdida ya está conectado y ahora sí que ya yo creo que podemos conectar esto ya veis si oímos si oímos algún pitidito y también podremos conectar el bluetooth que éste viene de serie vamos a ir a un portuart aluart 1 por ejemplo ya está y nos faltaría conectar las baterías que en este caso estas me tienen que ir aquí debajo y no me llega porque soy un bruto lo he hecho todo sin pensar vamos a ver si lo giro entero tampoco es que venga con mucho cable aquí y así ahora ya me llega ya está bueno ya habéis visto justo cuando lo conectado aquí había una cita verde bueno la aplicación se llama smart bms con este concepto que estáis viendo aquí y lo que voy a hacer es va a ser un monitoreo local porque la tengo conectada con el bluetooth vale puedes comprar accesorio para conectar la vía wifi a la nube de dali vamos a ir a monitoreo local vale que tengo que darle permiso de localización para que sea que trabaje con el bluetooth otra vez vale pues yo no sé si aquí ha encontrado algo o no pues en serie vamos a mirar aquí hay algo aquí ha encontrado algo que además coincide con lo que está indicando aquí aquí hay un numerito de serie coincide con lo que veo en la pantalla lo añado está añadido vale y ya me está dando ya veis que me está dando el voltaje esto es serie paralelo y no sé si se refiere a ver unicirbular no sé si una celda es una celda solo que sólo es una me preguntaba si quería acceso a la nube bueno me ha puesto un shock del 50% pues porque él no sabe cómo está esto una tensión total de 11,7 voltios y está midiendo y aquí debéis ya veis que veis que vemos las cuatro celdas de arriba te dice tensión máxima por celda tensión mínima tensión media diferencia tensión número de ciclos potencia los dos sensores de temperatura que tenemos aquí enganchados nos dice la temperatura 24 y 23 el más la temperatura interna del bms nos dice las cuatro celdas que hay ahí y el número de serie y el tipo de hardware que tenemos si pulsamos por aquí no tenemos nada y aquí abajo tenemos el estado mos mos son los mosfets se cortan y no cortan el estado mos es está activo el descarga está activo y el estado de balanceo no está activo si lo pongo en marcha esto igual no es esto sólo únicamente es indicativo no está variando menos vale el principal y luego me voy a esto y así voy a estar bueno vamos a ver este es el estado del display vamos a ver la actualización activa esto será yo creo si tengo un ecualizador activo configurado con él yo creo que esto por la descripción no ponía que estaba en marcha esto y los ajustes aquí sí tensión máxima de celda propia protección venga vamos a revisar los ajustes de estas meses que ya no sé por qué siempre ponen aquí la atención máxima es 3 con 65 contraseña del fabricante vamos a probar ceros no vamos a limpiar unos tampoco 56 ahí sí venga 365 tensión mínima 2 con 5 ya como le metió la clave una vez ya me vale tensión máxima total de la batería por protección vamos a ver total yo no quiero que pase de 3 con 5 por celda que son 14 voltios pues le voy a poner 14.1 un poco más arriba lo miraremos por celda como todo vamos a hacer y tensión mínima 2 con 2 con 7 por celda en 2 con 8 2 con 7 por celda son 8 9 con 9 con 8 no puede ser 10 con 8 2 con 7 por celda alarma de presión diferencial y entiendo que esto será la diferencia de voltaje entre una celda y otra 08 es una barbaridad casi un voltio voy a poner 0 3 configurar la protección de sobrecorriente en carga por medio aquí voy a poner sin amperios por mucho que aguante 150 momentáneamente prefiero que me pare a 100 y sobre y en descarga también 100 que más tenemos características de las celdas es lifepo vale capacidad nominal de estas baterías es de 40 amperios hora tensión nominal 3 con 20 está bien tiempo de espera para invernación que será para dormirse y no consuma tanto las baterías 6 porque estaban bajas pues tenía puestas con una bms jk que al final queréis o no está consumiendo constantemente pues aquí le voy a decir una hora vale configuración del shock ahora mismo estaré casi abajo del todo pero voy a dejar 99 como está la vamos a empezar a cargar tensión de comienzo de balanceo 340 me gusta por fin dale ha puesto este valor para configuración y balanceo ante la diferencia de tensión 20 milivoltios vale pues perfecto esto lo veo bien con lo cual este de alarma de presión diferencial de 0 3 voltios lo voy a dejar en 05 porque ese 08 no sé de lo que era está traducido mal la configuración de la placa de adquisición de datos número de placas 1 número de grupos en la placa 1 4 tengo sólo una vez mes y tengo cuatro celdas número de sensores de temperatura 2 y ya está puedo poner parece que puedo poner hasta 3 bms en serie protección de temperatura protección ante alta temperatura carga 65 vale ante temperatura en carga menos 35 en descarga esto están males a mí no me a mí no me gusta aquí bajar de 0 grados tanto en carga como en descarga protección ante diferencia de temperatura 15 grados temperatura ha encendido el ventilador yo que es el ventilador será el puerto este que pone aquí de importado punto va a ver si me entero y os lo digo y calentamiento por temperatura y ajustes del sistema protocolo los protocolos para configuración con inversores consigo probar esto con algún inversor así tengo alguno de estas marcas protocolo de comunicación que esto sólo hace referencia al protocolo can rs 485 vale lo normal es que le envíe la comunicación al inversor del valor del voltaje la batería para que el inversor no lea el voltaje una vez que ha pasado por los cables y pierda toda la potencia pero en estas baterías pequeñas yo no lo veo tampoco tan claro aquí sí que están los interruptores de carga y descarga aquí sí que podremos dejo de cargar dejo de descargar o no lo pongo en carga vale el otro de la pantalla inicial eran realmente únicamente indicadores interruptor de carga de datos no lo sé interruptor de calefacción puede ser el puerto es especial un clic para abrirse fuertemente o estas traducciones actualización del software a ver si hay alguna parece que no hay informe de datos una pena que no me deje les voy a preguntar a si puedo cambiar el idioma y ponerlo a inglés porque es que la traducción es penosa bueno como sólo veo aquí una protección por celda bueno la de por celda la puedo dejar porque tengo la batería la protección máxima 14 con 10 lo voy a dejar en 365 y en 250 porque tengo las protecciones individuales o globales de 14 con 10 y 10 con 8 con lo cual volvemos al display y aquí no me ha cambiado nada y el estado balanceo no está activo porque estoy por debajo de 3 40 que es donde le hemos dicho que tiene que empezar a hacer el balanceo activo entonces voy a empezar a cargarla y luego os voy a mostrar la la pantalla como cuando empezamos a llegar a 3 40 pues podemos ver algún tipo de balanceo activo entre una celda y otra así que dejadme que la cargue y vamos a ver un poco cómo se comporta esta aplicación la aplicación la verdad que no ha cambiado y lo que existe interesa también es medir a ver si podemos vamos a vamos a intentar a ver si podemos llegar a medir el consumo en vacío de la mbs pero claro no sé si consume a través de este cable o a través del chiquitín yo creo que sea hasta a través de este cable pero primero vamos a hacer las pruebas normales y luego intentaremos hacer la prueba de consumo así que nada voy a conectar el cargador y nos ponemos a cargar bueno ya conectado al borne positivo que va a venir de la fuente de alimentación directamente al borne positivo a la batería y como siempre lo más pegado al borne vale porque por aquí es donde va a circular toda la intensidad y el borne negativo lo conectado al p- de la bmc vale porque aquí es donde él hace la función de cortar o no en función de la carga que tengamos vamos a conectar a la fuente de alimentación vamos a ver cómo tenemos la fuente de alimentación puesta tenemos en 14 voltios y 20 amperios de carga batería son de 40 y esto perfectamente aguanta 20 amperios y hasta más supuestamente la bmc aguanta hasta 100 así que nada lo voy a arrancar y vamos a ver lo que dice la pantalla vamos a empezar a grabar y mirar pues la corriente 20 como a 0 0 sea perfecto y 19 con 9 vaya hombre vale la tensión 12 con 1 y en cambio la fuente de alimentación mide más pues por las pérdidas de tensión que tenemos por todos los lados vamos a incrementar la intensidad por ejemplo si queréis a 30 y la bmc nos marca 29,8 bueno por ahí anda 29,6 ahora vamos a bajar la intensidad a 10 10 amperios fijaos que ahora que carga está como parpadando más vale en 10 amperios el móvil la aplicación nos dice 10,1 bueno 10 mira ahora justo exacto pues nada la vamos a dejar cargando puedo cargar aquí más 14 lo que pasa que voy a hacer una cosa para para pues acaso se me escapa la hora para poder detectar el balance hemos dicho que era 3,40 por 4 celdas serían 12 13,6 vale 13,6 voltios entonces la voy a cargar a 13,4 voy a bajarlo aquí y así este nunca va a cargar a más de 13,4 vale 3,35 por celda más o menos pues aquí lo vamos a dejar y luego vamos a hacer empezar a hacerle correrías para que podamos ver a ver si conseguimos activar o no la bmc ya veis que ahora parpadea más rápido porque está está cargando y aquí pues ya veis la tensión la diferencia de tensión es 0,44 milivoltios celda de mayor tensión 3,17 y la menor 3,13 la temperatura de los MOSFET que son los que están aquí dentro debería empezar a subirme algo y nada más pues nada ahora esperar pues más o menos como esta batería estaba casi descargada del todo pues casi será cerca de 2 horas cargando a 20 amperios una batería de 40 amperios horas pues como 2 horas vale así que nada nos vemos enseguida hasta ahora ya he apagado la fuente de alimentación para descargar un poquito más a través de esa bombilla que descarga muy despacio porque es de 12 voltios y alimentada 3,3 consume muy poquito pero bueno ya tenemos una diferencia de 20 milivoltios es lo que quería ver y vamos incluso a descargarla un pasado un ratito ya tenemos una diferencia como veis en la aplicación de 30 milivoltios porque tenemos la celda más baja que es la primera que es la que estamos descargando a 3,36 y la segunda a 3,39 vale vamos a incrementar un poquito la tensión la intensidad de alimentación que están 2 amperios en 3 para ver si alguna de ellas nos supera 3,40 y ver si aquí vemos en algún momento el estado del balance vale arriba a la derecha veis el interruptor está el estado de la carga el estado de la descarga y el estado de balanceo que está apagado porque tiene que darse dos condiciones una que la celda esté por encima de 3,40 voltios y otra que haya una diferencia de tensión entre la primera y la menos cargada y la más cargada o la menos voltaje y mayor voltaje de 20 milivoltios enseguida alguna de ellas va a pasar de 3,40 y tenemos que observar a ver si así bueno ya tenemos por encima de 3,40 la celda 2 la celda 3 y casi la celda 4 ya veis como el estado de balanceo se ha puesto en verde eso es que quiere decir que ha empezado a balancear las celdas y ahora estará sacando la energía de la celda más cargada y mandándosela a la 1 que es la más descargada vamos a coger la pinza amperimétrica lo que pasa que a ver lo que medimos y lo que no porque estamos hablando de 100 miliamperios de balanceo tal y como dicen las especificaciones vale voy a coger el cable de la 1 que es este cable rojo que tengo aquí que es el que está conectado a la 1 y aquí vemos una intensidad veis que pasa de 30 a 70 va como saltando un poco va saltando vale no coge el 100 porque al final son como impulsos y vamos a ver si está quitando yo creo que de la 2 porque si veis en la pantalla la 2 es la que está en rojo que es la que considera que tiene más carga que es este segundo cable este que sentido tenía tenía símbolo negativo y vamos a ir a este ahí está y este si os fijáis también tiene símbolo negativo va cambiando a veces el positivo menos 0,80 aquí vemos tenemos el 0 vamos a ponerlo en 0 tenemos menos 0,60 más o menos y en el 1 ahora es la 3 la 3 es la que está cogiendo más la está y está a 0,60 más o menos y cae otra vez eso es tan positivo y en la 1 aquí si tenemos el negativo que va saltando vale lo que pasa que medir 100 mil amperios con una pinza amperimétrica es complicado pero si ya veis que está ocurriendo algo es más ya tengo la carga en 4 amperios si ahora desconecto esto y desconecto la carga dejadme un momento no os lo paso rápido voy a esperar a que se estabilicen un poco las baterías lo que pasa que han caído detrás de 3,40 no tengo que seguir con la carga voy a mantener la carga ya la carga la tengo igual y lo que hago no es desbalancear entonces vamos a dejarla así cargando a 4 amperios durante un rato y vamos a ver si consigue la BMS bajar ese 0,20 que ya la ha bajado porque he quitado esto no, me voy a conectarlo vamos a esperar un rato más largo para desbalancearla un poco más acabo de poner las 4 bombillas en paralelo para que todavía me desbalancee más la celda número 1 ya veis que la diferencia de tensión ha subido a 0,66 ahora unas tenemos a 3,41 y otras tenemos a 3,34 voy a incrementar la tensión la intensidad perdón estamos ahora a 6 amperios incluso vamos a comprobar como el shock que ahora está a 99,2 pero que ella no sabe como está vamos a esperar a ver cuando lo ponen al 100% que es cuando alguna de las celdas o el total de la batería nos llega a los límites que nosotros le hemos marcado bueno pues llevo ya un rato cargando fuera de cámara y desbalanceando esta primera celda sigue marcando 99,2% porque no sube de ahí no va a poner el 100% hasta que haga un hito es la forma que tienen ellas de autocorregirse y como es la primera vez lleva un montón de rato en 99,2% en otras ocasiones no debería estar así vale entonces ya veis que las celdas están a 3,38% la primera 3,45% 3,45% y 3,45% con lo cual el estado de balanceo está activo y estará tomando energía de las tres que tienen más o de la que tiene más llevándola a la que tiene menos ya veis que la diferencia de tensión es de 70 milivoltios vale pues con lo cual yo ahora quitando esto lógicamente lo primero que va a hacer la celda es incrementar la tensión porque quita una descarga pero en así no creo que llegue a igualarse por debajo de 20 milivoltios entre celdas bueno un ratito veo que se me ha quedado en 40 milivoltios de diferencia entre una y otra vale una está a 3,47% y otra está a 3,42% realmente en circunstancias normales es cuando la tensión pasa de 3,40% cuando vemos cuando empezamos a entrar en esta curva cuando vemos realmente las diferencias de tensión en las celdas y es el momento en el que tiene que entrar el balanceo vale antes de 3,40% como las tensiones son muy parecidas sería hasta contraproducente entonces yo ahora si desconecto la carga y consigo que las celdas estén por encima de 3,40% la BMS estará haciendo su trabajo entonces lo que voy a hacer va a ser dejarlo cargando un rato un rato y a ver si conseguimos que el BMS haga su trabajo y ese 0,047% que tenemos ahora mismo de diferencia de tensión que lo veis ahí arriba nos va disminuyendo hasta 0,20% que es cuando pararía de equilibrar la BMS pues nada lo voy a dejar así y os lo enseño al cabo de unas horas vale bueno pues ya veis tenía puesto o he puesto 13,6 y 1 amperio aquí está metiendo 0 porque ya llegamos a 13,6 voltios y si vamos pues ya veis que ya ha metido el balanceo en vereda vale ya lo tiene ahí en 0,017 y ha igualado un poco las celdas vale el shock se nos va a pasar a 100% cuando cuando lleguemos al valor que tenemos configurado en la pantalla de ajustes así que dejadme que lo cambie bueno pues vamos a la pantalla de ajustes y aquí tenemos bueno yo lo he puesto antes de empezar el vídeo en 13,08 para que veáis que pasa cuando lleguemos con la batería a 13,08 con lo cual voy a coger yo aquí el voltaje lo voy a subir a 13,8 y vamos a esperar un poco a que este valor llegue ahí mientras tanto mira voy a hacer una cosa los amperios que os quería detectar lo pongo por ejemplo en 400 miliamperios ya veis que está metiendo aquí 400 miliamperios pero si os fijáis en la pantalla pone 0 si subo a medio amperio antes ha sido con medio ya pone 0,6 veis la pantalla si subo ya más pues lógicamente más entonces lo que quiero decir es que este BMS no marca por debajo de 0,5 yo creo que entenderá que es un error y entonces considera que es 0 el equipo sigue cargando y todo pero no marca por encima de eso bueno vamos a darle caña y vamos a subir a 13,8 para que veáis que justo cuando llegue a 13,8 lo que hará será la BMS considerar que ya está cargada al 100% y me podrá la capacidad restante 100 amperios ahora eso se hace una especie de reseteo cuando luego vas descargando él va contando amperios va bajando el shock y cuando vuelves a subir un día y llegas a ese tope que tú le has puesto que dices que está llena él considera que está llena desde vez en cuando se recomienda cargarlas hasta el tope que tú hayas configurado para que así el shock se te resetea si tú vas variando entre el 10% y el 90% y nunca llegas al tope ahí fijaros por la precisión que tenga el BMS pues nunca te va a marcar el shock bien estamos ya en 13,7 enseguida mirad fijaros en la pantalla que tiene que ser esto inmediato le voy a dar un poco más de corriente aunque me suba antes a 13,8 ya está fijaros que ya el estado de MOS de carga lo ha apagado es decir ya no admite más carga hasta que la batería vuelva a bajar de un voltaje y encima me ha puesto ya el 100% y todo correctamente bueno me queda una cosa que es probar cuánto consume esta en vacío y cuánto es el autoconsumo y cuánto consumo en el modo S stand-by que parece que tiene vamos a comprobar si es verdad o no voy a apagar yo la fuente de alimentación y voy a conectar un cablecito de aquí a aquí para medir su consumo y su consumo en vacío porque si yo quito esto vamos a ver la luz si parpadea yo creo que consumirá desde el borne negativo bueno claro no tiene el positivo con lo cual al final va a tener que consumir pues lo que voy a hacer es soltar el positivo porque ese es seguro que lo va a utilizar así que dejadme un segundo que lo suelte y luego bueno pues apago las luces y ya veis que me está consumiendo ahora mismo he puesto el multímetro en serie con unas pinzas y unos cablecitos para el únicamente el cablecito rojo que va al positivo ¿vale? porque es el único positivo que está cogiendo 42 miliamperios de consumo ¿vale? voy a conectarme por bluetooth a ver si me veo los datos ya bueno 36 37 miliamperios voy a salirme la aplicación con lo cual apagamos la pantalla ya fuera incluso voy a apagar el bluetooth pues a caso del móvil suponiendo que ya me he alejado de aquí creo que eso no haría falta vamos a ver si acabo un rato esto baja ¿vale? esperamos un poquito ¿vale? pone tiempo de espera para que nace en 3600 segundos voy a apagar y encender esto para que así lo pillemos y le voy a poner 15 segundos pues por ponerle algo clave 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya están 15 segundos y ahora sí voy a salir de la aplicación ya estamos fuera y a ver si a los 15 segundos esto me pasa a modo hibernación ¿habéis visto algo? mira sí un miliamperio nada esto no es consumo pone 900 porque ha bajado a microamperios ¿vale? un miliamperio dos miliamperios nada voy a probar ahora abrimos la aplicación y a ver si se conecta solo o yo tengo que tocar ahí algo sí se conecta solo oye fenomenal la verdad que 40 miliamperios no es nada pero durante 24 horas pues puede ser bastante así que vamos a hacer otra vez la prueba yo me salgo del del bluetooth fuera ya le espero otros 15 segundos y listo ya está canta un poco pero ahí se queda en un miliamperio así que fenomenal deli porque me parece una opción muy buena y que todos los meses debería implementar así como el balanceo tendrías que mejorar esto del modo hibernación está muy bien antes de que se me olvide voy a internamente voy a abrir la aplicación lo voy a dejar otra vez en una hora por dejarlo como estaba he vuelto a conectar ahora el BMS por bluetooth y ya veis que enseguida se enciende solo ¿vale? sin necesidad de hacer nada más bueno lo dejo en 3600 y listo bueno pues en resumen esta BMS pues en este caso es para 100 amperios 4S y tenéis un montón de conectores tenéis además dos puertos guard tiene un puerto de comunicaciones con inversor que a este nivel de BMS pues no tiene mucho sentido te trae un montón de cables y te trae el adaptador bluetooth directamente ¿vale? esto es para que si quieres el cable este largo de la adaptadora bluetooth es para que lo tengas fuera de una caja donde guardes tu tu batería como os he dicho que tiene dos puertos serie a que puedes conectar tienen un modem 4G tienen un sistema wifi en lugar de por bluetooth tienen pantallas tienen el cable este mira no hemos probado a ver si luego lo pruebo de la conexión al PC en vez de por bluetooth al móvil y encima tienes dos puertos puestos en la pantalla y a la vez el bluetooth así que eso me parece también un gran avance no cuesta mucho y nos han dejado hacer poner dos cositas conectadas a la BMS y luego en el puerto de input-output le puedes poner a un calentador que imagino que dará el ok cuando la temperatura esté muy baja o un bus de riamman ellos una sirena una alarma pues para avisarte de lo que sea así que bueno pues aquí tenéis el DALI para lo que gustéis aquí me preguntáis aquí abajo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.